Este coche es un Autoavio Construzioni 880 Quindici, y es el primero diseñado y construido enteramente por una empresa de Enzo Ferrari. Pero no se llamó Ferrari, porque Enzo tenía entonces prohibido usar su nombre en una marca de automóviles. Además atravesaba una profunda crisis existencial, y todo eso fue culpa, en gran medida, de un español. Nuestra historia comienza en 1936. En España acaba de estallar la guerra civil y Europa contempla el auge del fascismo con Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Mussolini fue uno de los mandatarios que apoyó con hombres y material al ejército de Franco, lo que aumentó las exigencias productivas de, por ejemplo, Alfa Romeo, que entonces también producía motores de aviación. Esto propició más tarde la contratación de un brillante ingeniero español, nuestro primer protagonista. Su nombre? Bifredo Pelayo Ricard Medina, natural de Barcelona. Ricard conocía a Hugo Gobato, presidente de Alfa Romeo, y la filosofía de trabajo de ambos era muy similar. Ricard comenzó a trabajar en labores relacionadas con la parte aeronáutica de Alfa, pero pronto pasó a ser el jefe de proyectos especiales, entre los que estaban los coches de carreras. Su estilo analítico chocaba frontalmente con la filosofía de Enzo Ferrari y la vieja guardia. El fundador de la escudería Ferrari, que de facto era la sección de competición de Alfa Romeo, encontró en Ricard a una de las figuras que más le iba a trastornar en su vida. Ferrari se sentía amenazado por la llegada de Ricard, pues en parte la misión del barcelonés era devolver la gloria en las carreras a Alfa Romeo. La marca de Portelo le estaba diciendo indirectamente a Ferrari que sus esfuerzos no eran suficientes. De hecho, en 1937 Alfa adquirió el 80% de la escudería, en medio de los esfuerzos de Enzo por mantener el peso de su estructura. Los alemanes barrían en pista a los italianos y aunque fue Ferrari quien fichó a Tazio Nuvolari, era bien sabido que el manto vano volante flirteaba con autounión. Se necesitaba una nueva arma, y esa arma tenía que ser el Alfetta 158. Una aclaración. El 158 era un coche de la categoría Boatiret, una especie de Fórmula 2 con motores de un litro y medio. Pero Enzo y su diseñador jefe, Joaquino Colombo, tenían muchas esperanzas puestas en él porque sentían que esa disciplina podía ser su reducto ganador. Colombo propuso que el motor fuera central, pero Enzo, fiel a sus principios, optó por que el caballo tirara del carro. Las pruebas del 158 daban resultados positivos y era bien necesario porque los coches de Grand Prix de 3 litros seguían sin llegar al nivel de autounión y Mercedes. Así que en año nuevo de 1938, Govato decidió readquirir el control total de la división de competición. Absorbió la escudería Ferrari, trasladó la producción de Modena a la sede de Portelo y Enzo tuvo que firmar una cláusula por la que renunciaba a poner su nombre a sus coches en cuatro años en caso de que la relación con Alfa se rompiese. Al menos fue nombrado director de la nueva Alfa Corse. Pero claro, eso significaba que Enzo y Ricard tendrían que trabajar bajo el mismo techo. Y fue, bueno, desamor a primera vista. El propio Ferrari describió en sus memorias uno de sus encuentros. Cuando te daba la mano, se sentía la impresión de estrechar la mano fría y sin vida de un cadáver. Hablaba fluidamente cuatro o cinco idiomas y pronto capturó la confianza de Govato. Un día no pude evitar preguntarle por qué le gustaba tanto llevar unos zapatos con unas suelas extraordinariamente gruesas. Y él me contestó muy en serio, que era la mínima precaución que se podía tomar, pues el cerebro de un gran ingeniero no debía ser sacudido por las irregularidades del suelo y tenía por tanto que ser instalado sobre una buena suspensión. La respuesta trastocó tanto a Enzo que fue directamente a quejarse a Govato, quien le invitó sutilmente a cerrar por fuera de la puerta de su despacho. En la pista, los alemanes seguían aniquilando a los italianos, pero estos idearon un Plen sin fisuras contra Mercedes. Y es que decretaron que desde 1939, las grandes competiciones automovilísticas en suelo italiano se disputarían con la fórmula Boatiret, es decir, con coches de motor de litro y medio. Curiosamente, esa era la homologación del Alfetta 58. Y curiosamente también, los alemanes no tenían ningún coche de ese estilo. La oportunidad era muy buena, pero la creciente tensión de facciones dentro de Alfa, Ricard versus Ferrari, se hizo insostenible. Govato cortó por lo sano y echó a Enzo Ferrari. Enzo era un hombre bien conectado y no le faltaron ofertas, por lo que acabó recibiendo el encargo de fabricar dos coches deportivos para que el Marqués de Módena y Alberto Ascari corrieran la milla milla de 1940. Pero claro, no podía llamarlos Ferrari, así que no tuvo más remedio que nombrarlos como su recién fundada compañía, Autoavio Construccioni. Primer misterio de la historia resuelto. Vamos ahora con el Alfetta. Se acercaba el Gran Premio de Libia, que por entonces era territorio italiano, así que iba a disputarse bajo la fórmula Boatiret. Claro que las autoridades transalpinas iban a darse cuenta de pronto de que su Plen sin fisuras contra Mercedes. En realidad sí tenía fisuras. Menospreciar la capacidad de desarrollo técnico de los alemanes, porque Mercedes en tiempo récord construyó un coche con motor de litro y medio. Se trataba del W165, y sí, destruyó a los Alfetta con un doblete, y eso no eran buenas noticias, porque el reglamento Grand Prix de 1941 iba a adoptar las normas de la categoría Boatiret, así que Alfa necesitaba una nueva máquina. Y ahí se le encendió la bombilla a Ricard, que empezó a trabajar en un coche que para los estándares italianos estaba adelantado a su tiempo. El Alfa Romeo 512, un monoplaza de motor central trasero y 12 cilindros boxer, incluso mejor que los Autounión por concepto. Las pruebas iniciales del coche arrojaban unos resultados muy esperanzadores, se construyó otra unidad, y otra estaba en camino con más de 330 CV de potencia. Hasta que Attilio Marioni, probando un 158 con el eje trasero destinado al 512, murió tras estrellarse contra un camión. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, se paralizaron todas las carreras y también la fabricación de coches de competición. Alfa Romeo decidió guardar 6 unidades del Alfetta 158, hijo de Enzo Ferrari, con solo una y media del 512 de Ricard. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Ricard abandonó Alfa durante la guerra, y volvió a España para crear Pegaso. En 1946 se reanudaron las carreras, y en ese momento la casa italiana se enfrentó al dilema de volver a correr con los 158, o desarrollar el 512. Optaron por lo primero, del 158 tenían muchas más unidades, y les bastaba para ganar. Ese Alfetta 158 fue el que le dio la victoria a Nino Farina en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950, la primera carrera de la historia del Campeonato Mundial de Conductores, la Fórmula 1 moderna por resumir, y aquel fue el coche que le coronó como campeón del mundo. Por un momento, imaginaos como habría sido la historia de la Fórmula 1 si su primer coche campeón hubiera tenido el motor trasero, idea de un español, y con una arquitectura que no se vio en la categoría reina hasta casi 10 años después con los Cooper. Eso no ocurrió, pero sí esto otro. Imaginaos la cara de Enzo Ferrari, con la escudería de nuevo en sus manos, pues ya habían pasado los cuatro años de su salida de Alfa Romeo, se vio derrotado por esa Alfa Romeo que le despidió, y con un coche que él mismo había desarrollado para Alfa. Lo que pasó después es otra historia. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. En Soymotor.com no dejamos de hacer vídeos de motor. ¡Gracias! ¡Gracias!